Es evidente que Que después de todo De todo lo que hemos pasado Iba a terminar enamorándome Es evidente Que al conocer tus ojos Me dejaría desarmado Anhelándote De tenerte aquí Cerquita y que a mí Arrepintiéndome de haber cometido El peor crimen De haberte besado Y no verte halagado Desde el primer momento En que te vi Oh, 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 oh Oh, mi corazón No, no, no Me suena así Sí, sí, sí Oh, cuando me acerco a ti Oh, 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 oh Oh, mi corazón No, no, no Me suena así Sí, sí, sí Oh, cuando me acerco a ti Dame un momentico Baby Unos chiquiticos Chiquitico, ley Acércate poquito Acércate, te Que a tu boca te explico Oh, no Y entiende, entiende Que tú solo no eres ganas Tú eres el deseo que emprendí En el amanecer en mi cama Chama Oh, 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 oh Oh, mi corazón Oh, me suena así Oh, oh, cuando me acerco a ti Oh, 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 oh Oh, mi corazón Oh, oh, me suena así Oh, oh, cuando me acerco a ti Oh, wow, 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 wow Mi corazón, oh, 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 mi corazón Mi corazón, oh, oh, me suena así Me suena así, sí, oh, cuando me acerco a ti Oh, wow, 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 wow Mi corazón, oh, wow, wow, wow Mi corazón, oh, wow, 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 wow Cuando me acerco Es evidente que, que después de todo De todo lo que hemos pasado Iba a terminar enamorándome Enamorándome de ti Iba a terminar enamorándome Cuando me acerco Cuando me acerco Cuando me acerco a ti Oh, wow, 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 wow Oh, mi corazón Cuando me acerco a ti Oh, mi corazón, oh, cuando me acerco a ti Oh, wow, 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 wow